El presidente en ejercicio Marvin Rodríguez se comprometió con los manifestantes del Cantón de Osa a sostener dos reuniones en esta semana para atender las preocupaciones de la comunidad, la primera de ellas con el fin de tratar las medidas para la reparación del dique en el Térraba, obra que ya cuenta con la reserva de 700 millones de colones para su atención por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. De igual forma, se agendó una reunión para esta misma semana, donde el presidente en ejercicio se reunirá con los representantes del sector Palma para el abordaje integral de la temática, mientras que de forma paralela se trabaja en el Plan Estratégico Institucional de Palma, Cetera, el cual será presentado en septiembre y tendrá tres líneas importantes de apoyo al productor, como son capacitación, crédito y entrega de insumos. Asimismo, se les informó que el proyecto del mercado regional mayorista a la región Brunca avanza conforme a lo programado, a la espera de los análisis de suelo del INTA para que sean trasladados posteriormente a Setena y que de igual forma se avanza en la remodelación de la sede Lina en Osa. Por último, se acordó una nueva cita para darle seguimiento a los acuerdos del 26 y 27 de septiembre, donde participarían de nuevos representantes de la comunidad y el vicepresidente de la República.